Para hallar estas operaciones, primero se halla la raíz 1 por 1, primero acá, a ver, dos números iguales que multiplicados te de 16, a ver, 4 por 4 es 16, ¿verdad? Digo igual y aquí están esos dos números iguales, o sea, esto sale 4. Ahora acá, dos números iguales que multiplicados te de 4 es bastante sencillo, 2 por 2 sale ese 4, o sea, ahora es 2, su resultado. Ahora se resta 4 menos 2, 2. Respuesta final.